También, ya en mayo, inician los trabajos del Tren Maya, cinco tramos. Por cada tramo, 30 mil empleos, es decir, 150 mil empleos. Continuamos con la refinería, vamos a mejorar las seis refinerías que tenemos. Vamos a seguir con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se amplía a 200 mil sembradores más del programa Sembrando Vida. Se amplía el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a inyectar muchos recursos para reactivar pronto la economía. Tengamos confianza, vamos a salir adelante. Ya falta poco, no nos desanimemos y sigamos cumpliendo con las recomendaciones que nos hacen los especialistas. Es por el bien de cada uno de nosotros, es por el bien de nuestro pueblo, es por el bien de nuestra nación. Me mando así, un abrazo cariñoso. Son tiempos de fraternidad. Es tiempo de demostrar que queremos una república amorosa, fraterna, digna, humana, solidaria, justa, honesta.